Las fanáticas de Daniela Agostini, pese a la pandemia, pese a todo, en la puerta del teatro pasaron la noche. ¿Saben por qué? Porque recién hoy salen a la venta las entradas. Ellas están desde ayer a la tarde haciendo la fila porque recordemos, el Teatro Mercedes Sosa va a inaugurar su temporada, pero con capacidad reducida de público. Es decir, solamente 500 personas van a ingresar al Teatro Mercedes Sosa. Y ellas, ¿por qué están acampando? Porque quieren las primeras filas, señores. Sí, claro que sí. Y las primeras filas quieren ser las primeras en comprar las entradas para el show que Daniela Agostini va a brindar el día 29 de enero en el Teatro Mercedes Sosa. Bueno, conversamos con ellas. Vamos a escucharlas. Presente, presente a las chicas del Fan Club Eterna Seguidora, como todos los años, desde hace 25 años que lo seguimos a Daniel. Ustedes están aquí haciendo la guardia, digamos, porque las entradas salen a la venta las próximas horas. Sí, sí estamos haciendo acampo porque salen, creo, mañana las entradas. Y como son limitadas por el tema este de la pandemia, estamos presentes, como siempre queremos, primeras filas para nosotros. Bueno, seguramente él siempre agota localidades, no saben si tienen planeado dar un show más o algo así. Se ha comentado porque Daniel le comenta todo a su fanática. Por ahora solo sabemos de esto, el teatro, solamente por el 29, que este es el 29 de enero ahora. ¿Se van a quedar como hacen en esta campaña? ¿Se van a quedar toda la noche? Sí, sí, nos quedamos hasta que salgan las entradas. Cuando tengamos las entradas en mano, nos vamos. Hoy quiero que tengas una noche loca.